La psicodelia está estrechamente ligada a los alucinógenos, sin embargo, existen varios paisajes que son algo así como la psicodelia de la naturaleza. El géiser volador de Nevada, Estados Unidos, es uno de los fenómenos más recientes y peculiares. Lo curioso es que su origen no es del todo natural, puesto que fue intervenida por una excavación mal cubierta en el año 1964, de ahí su aspecto y colores. La cueva de la flauta de caña, China. Aquí crecen cañas verdes que permiten la fabricación de las mejores flautas del mundo. Además, también hay todo un reino de estalactitas, estalagmitas, columnas de piedra y otras formaciones rocosas, que han sido creadas por la deposición de carbonato y que, en combinación con un apropiado juego de luces, originan este espectáculo. Chamarel, Islas Mauricio. Este lugar también es conocido como la Tierra de los Colores. Eso se debe gracias a una serie de accidentes geológicos que den lugar a diferentes finalidades, en colores como el rojo, el azul, el amarillo, naranja, púrpura, marrón y verde. Todo una psicodelia. Las montañas arcoíris, Yan Sha de Shang Ye, es una zona montañosa en China que concentra la mayor cantidad de pigmentos del mundo. Son el resultado de depósitos de lindisca y de otros minerales que se produjeron hace más de 24 millones de años. Sin duda, este lugar se lleva el primer puesto en lo que se refiere a la psicodelia de la naturaleza.